Lluvias, aludes y socavones no dan tregua a California. Desde el 8 de enero, California ha vivido y padecido una tormenta que ha destruido lo que encuentra a su paso. Esta situación ha puesto en alerta a más de 20 millones de personas en California. Incluso miles de personas han sido evacuadas y se han reportado más de una docena de muertos, pues las lluvias han causado varios deslaves y cortes del suministro de energía. Por lo tanto, las autoridades han realizado múltiples rescates desde que comenzó la tormenta. Por ejemplo, ha habido rescates aéreos como en el condado de Monterrey, donde una pareja y su perro tuvieron que ser salvados en un helicóptero. Otro caso es el de un menor de 5 años, que fue arrastrado por una inundación cerca del río Salinas, en San Miguel. Desafortunadamente, los equipos de rescate aún continúan luchando para encontrar al pequeño, ya que las malas condiciones meteorológicas han atrasado sus labores. En un lapso de dos semanas, cinco ríos atmosféricos pasaron por California y afectaron a sus habitantes en todo aspecto. Para ayer miércoles, cinco millones de personas estaban bajo alerta de inundaciones por otro río atmosférico que se aproxima. Ante todo esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró la emergencia en el estado de California y ordenó la asistencia federal para apoyar a la población.